Dime que tienen tus ojos que son tan lindos como una flor Dime que tiene tu pelo que es tan negrito como el carbón Dime que tienen tus ojos que son tan lindos como una flor Dime que tiene tu pelo que es tan negrito como el carbón Por tus ojitos muero de amor y por tus besos llorando estoy Por tus ojitos muero de amor y por tus besos llorando estoy Por tu carita morena, tu piel tostada, ojos de amor Quiero pasarme la vida siempre muy cerca de tu calor Por tu carita morena, tu piel tostada, ojos de amor Quiero pasarme la vida siempre muy cerca de tu calor Por tus ojitos muero de amor y por tus besos llorando estoy Por tus ojitos muero de amor y por tus besos llorando estoy Tu figurita de niña tiene el encanto del sol de abrir Y tu boquita una rosa que en primavera se quiere abrir Tu figurita de niña tiene el encanto del sol de abrir Y tu boquita una rosa que en primavera se quiere abrir Por tus ojitos muero de amor y por tus besos llorando estoy Por tus ojitos muero de amor y por tus besos llorando estoy ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Va! ¡Va!